Una familia finalmente logra cerrar un capítulo doloroso en su vida. Hoy la jueza confirmó la pena capital para Marquise Lloyd por el asesinato de la teniente de la policía de Orlando. Además, esta mañana sucedió un accidente que involucró 17 vehículos y cobró la vida de tres personas. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Noticias Univision Orlando. Les saluda Giselle Ortiz. Hay muchas noticias para cubrir el día de hoy, pero vamos a comenzar con Marquise Lloyd. Y es que esta mañana el responsable por la muerte de la teniente de la policía de Orlando, Deborah Clayton, en el año 2017, recibió la sentencia de pena capital por la jueza Leticia Márquez. Andreina Rosal estuvo allí y nos trae un resumen de lo acontecido. Andreina, buenas tardes. Sí, Giselle, desde muy tempranas horas de la mañana ya Marquise Lloyd se encuentra en el corredor de la pena de muerte luego de que la juez pronunciara las sentencias. Esto también luego de escuchar la recomendación del jurado que se hizo a finales del año pasado. Recuerden ustedes que este juicio estuvo lleno de polémicas de altas y bajas con respecto a la posición del sistema frente a la pena de muerte. Los cargos que tiene el acusado son asesinato en primer grado a un oficial, asalto grabado por arma de fuego, robo de auto con arma de fuego y posición de arma de fuego por un delincuente convicto. Recuerden que esta persona también asesinó a su exnovia y por eso estaba siendo perseguido por la teniente, quien perdió la vida en sus manos. Pero como llegamos hasta el día de hoy, vamos a hacer una recapitulación de los hechos. Bueno, y esta madrugada al menos tres personas perdieron la vida en una serie de accidentes de tráfico en la autopista y 95. Además, varios resultaron heridos. Los choques involucraron a 17 vehículos y presuntamente se produjeron por la baja visibilidad que había en la ruta, en parte por la niebla, pero también por el humo, pues según confirmó la portavoz de la Patrulla de Carreteras de Florida, había un fuego en el área. Escuchemos. Encontramos un incendio forestal y el humo de ese incendio se mezcló con la neblina, el suelo se humedeció y la visibilidad se volvió cero. Los conductores dicen que no podían ver nada frente a sus carros y tenemos múltiples accidentes. En la interestatal dirección norte, tenemos un total de cuatro accidentes y un total de 11 vehículos accidentados. Uno de esos accidentes tuvo una víctima mortal. Un niño fue trasladado al hospital y está estable. Hay varios adultos, pero se encuentran estables. En la interestatal dirección sur, tuvimos un accidente que involucró seis vehículos, cuatro camiones, y ahí hubo dos víctimas, el conductor de un auto y el de un camión. Además de las víctimas mortal, varias personas que viajaban por la autopista fueron trasladadas a hospitales del área y un menor está ingresado en el hospital de niños, Arnold Palmer, de Orlando. Y para explicarnos qué es una superniebla, hacemos un primer contacto con nuestra experta en el tiempo, Liliana Allende. Liliana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Eysel. Bueno, sí, esta mañana tuvimos advertencia de fuerte niebla en nuestra área, que también afectó la I-95 en nuestra zona. Es muy importante saber qué significa eso de un evento de superniebla. Esto ocurre cuando el vapor de agua condensado se combina con mezcla de humo y humedad, y ambos al combinarse producen una caída inmediata y aguda de la visibilidad. Estamos hablando de la diferencia entre neblina, que es más liviana, a niebla, que es mucho más intensa, y con la niebla la visibilidad se reduce menos de un kilómetro a prácticamente nulo. Son por momentos en parte de los Estados Unidos donde usted está manejando en la autopista y se ve todo bien y de repente ve esa pared como si fuera una pared blancuzca. Así que es sumamente peligroso. Mantenga siempre precaución, distancia, especialmente cuando usted ve algo de neblina o de niebla en su área. Mucha precaución al manejar siempre. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Más adelante, pronóstico extendido. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, y las autoridades del Condado Orange investigan el hallazgo esta mañana de un cuerpo sin vida en un estanque de retención. El cadáver que aparenta ser de un adulto apareció minutos antes de las 10 de la mañana en el cuerpo de agua ubicado en el 1400 de la avenida Holden. Esta es una información en desarrollo que ampliaremos en nuestras próximas ediciones. Las autoridades continúan investigando lo que ocurrió esta mañana en la I-95. Se lo acreditan a la niebla y al humo, pero le tendremos recomendaciones más adelante. Este segmento es traído a ustedes por Martínez Manglardi. Esta es una información importante. Unimás Orlando se cambiará al canal 29.1 y al 43.7. Un nuevo canal, pero con tu misma programación favorita. Por favor, vuelva a programar automática o manualmente los canales en su televisor para que pueda sintonizar el canal 29.1 o el 43.7 y continuar disfrutando de su programación favorita en Unimás. Como les mencionamos anteriormente, la neblina pudo haber sido un factor determinante en el aparatozo choque de la I-95 esta mañana que provocó muertes y personas hospitalizadas. Vamos a hacer un contacto con Danelia para conocer medidas de seguridad para los conductores cuando se topan con esta pared de neblina en la carretera. Danelia, cuéntanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, y es momento de regresar con Liliana para conocer el pronóstico extendido para el fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Liliana, buenas tardes. Ya tenemos los planes definidos para este fin de semana. Gracias a ti, Liliana. Si frecuenta la costa de Daytona Beach, sepa que hay modificaciones para el horario de los bares. Además, si usted es un amante del vodka ruso, ahora tendrá más dificultades para adquirirlo. ¿Me interesa por qué al regresar? Siguen las polémicas, medidas y propuestas del gobernador Decentes con respecto a la prevención del coronavirus. Este segmento es traído a ustedes por las oficinas del abogado Dan Newling. ¡Suscríbete al canal! El gobernador de la Florida, Ron Decentes, quiere que los médicos tengan una protección legal para poder desafiar a las autoridades federales de salud. En una visita al campus de Florida State University en Panama City, al norte del estado, Decentes pidió el apoyo de los legisladores floridanos a su propuesta de ley de libertad de expresión de los profesionales de la salud, que actualmente se está abriendo paso en Tallahassee. Según Decentes, la propuesta busca garantizar la primera enmienda en las personas que practican la medicina. Así los médicos podrán realizar prácticas apoyadas por evidencia científica sin miedo a entrar en conflicto con la narrativa de los CDC. La rumba se acabará más temprano en Aitona Beach. Los bares tendrán que cerrar una hora antes a partir del día primero de junio. Así lo decidió la comisión de la ciudad anoche en una ajustada votación. Los bares deberán cerrar a las dos de la madrugada en vez de las tres. El debate se extendió durante años y finalmente se escucharon los reclamos de muchos vecinos que se quejaban del ruido y de las frecuentes peleas entre borrachos. Esta medida no se aplicará en ciertas fechas para beneficiar el turismo. Los propietarios de los bares mostraron su preocupación porque aseguran que se verán afectados sus negocios. La cadena de supermercados Publix anunció que no venderá vodka de fabricación rusa en sus licorerías, esto en respuesta a la invasión de ese país a Ucrania. Un portavoz de la empresa aseguró que es una forma de mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. La medida se suma a la adoptada por otros grupos económicos de Estados Unidos que han decidido no comercializar productos rusos como respaldo a las sanciones de la comunidad internacional contra el gobierno de Vladimir Putin. El lanzamiento de un nuevo cohete al espacio instruirá cómo usted navega la Internet. La línea de cruceros de Disney actualizó su política sobre el uso de máscaras en sus barcos. Así que vamos rápidamente, tenemos alerta del tiempo para la zona de Orlando. ¿Cuál es la pieza y por qué es tan vulnerable? Sí, esta pieza que está aquí, cortan aquí y la pieza cae. Esas corrientes de resaca, corrientes marinas que arrastran nuevamente el agua hacia mar adentro. ¿Cómo funciona? Estas puertas se abren. ¿Cómo está el tránsito? Esta calle de la Dranford Drive está completamente cerrada. Esas líneas paralelas de agua lo arrastran mar adentro. Sin duda, el aumento de los precios de la gasolina es un dolor de cabeza para todos. Ahora miles de conductores de nuestra área se han visto obligados a cambiar la forma en que utilizan sus vehículos para ahorrar unos pesitos. Así lo reveló una nueva encuesta de la AAA que refleja que los floriditanos han empezado a conducir con menos frecuencia y a combinar viajes incluso. Muchos han optado por la forma más saludable de desplazarse en bicicleta o a pie para ir a lugares cercanos a sus hogares. Todo esto, mientras que la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo que no aumentaría la producción de petróleo para aumentar la presión a Rusia. La línea de cruceros de Disney actualizó hoy su política sobre el uso de máscaras en sus barcos. Para los barcos que serpen de este territorio estadounidense a partir del 11 de marzo, será opcional el uso de máscaras para espacios interiores. Los visitantes mayores de dos años, incluso aquellos que están completamente vacunados, sí deberán utilizar la máscara en el Walt Disney Theater. Bajo estas nuevas pautas, los huéspedes menores de cinco años que actualmente no son elegibles para inocularse contra el COVID-19, deberán usar cubrebocas en espacios de actividades juveniles. Este año hay mucha actividad en el Centro Espacial Kennedy. Si esta semana les contábamos el lanzamiento del cohete con un satélite meteorológico, hoy SpaceX envió 47 satélites Starlink a la órbita baja de la Tierra. El cohete que los transportó fue el Falcon 9. Estos satélites sirven para proveer servicios de Internet a alta velocidad y mejorar la comunicación alrededor de la Tierra. Bueno, y antes de finalizar, quiero que miren estas fotos que usted va a ver en pantalla. Son imágenes de integrantes de los bomberos de Lakeland, quienes por un rato abandonan sus tareas de salvamento para ser modelos con poca ropa, así mismo como lo está viendo en pantalla. Eso sí, lo hacen por una buena causa, tranquilos y tranquilas. Este cuerpo de rescate acaba de anunciar que en apoyo a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal, volverán a lanzar el calendario de mascotas rescatadas. Ahora, en su edición 2023, todas las ganancias se destinan directamente a ayudar a los animales rescatados en el condado Pope. Pero qué bonita causa, qué bellos esos animales, me parece fenomenal. Mira qué lindo el perrito y obviamente pues el bombero también tiene lo suyo. Amigos, con esta información nosotros hemos llegado al final de esta edición, pero recuerda, el banquete informativo continúa a las 11 de la noche. Yo los espero, mientras tanto, mantenga su sintonía con el noticiero Univisión. ¡Suscríbete al canal! Noticias Univisión Orlando te brinda el informe del tiempo más completo para que continúes haciendo las cosas que amas cuando más lo necesitas. Hoy va a ser un día libre de lluvia, pero mentoso. Vamos a estar cerca a 80 grados. El pronóstico más preciso. Y hasta contornados, confirmados, yo les cuento detalles. Realmente va a ser un día espectacular, radiante, precioso y hasta caluroso. En Noticias Univisión Orlando, estamos aquí para ti.